buenos días chicas son las 8 y mirad ya tengo mi desayuno hecho un poquito de pera y un croissant con mantequilla y mermelada que los tenía congelados y son de de la compra que os enseñé de lidl he preparado a Inara también su cola caos y unos pocos de crispies porque hoy la voy a dejar que duerma porque ya que hoy aquí es fiesta en mi pueblo no tienen cole por aquí tengo el café que está ardiendo y eso chicas hoy no hay clase así que para un día que no tiene que madrugar la voy a dejar dormir y ya está y voy yo porque muy pronto yo me despierto siempre muy pronto así que nada yo voy a desayunar la voy a dejar que duerma a ella tranquilamente que descanse porque ayer se dio una paliza que fue a andar con su padre con abran y vino muy cansadita y nada chicos pues voy a desayunar perdón que sueño y eso y me voy a liar a hacer cosas buenos días buenos días hay ni qué tal has dormido bien hoy no hay cole hoy puedes descansar sí puedo descansar pero no me puedo ir otra vez a la cama no otra vez no porque ya te has despertado pero mañana sí que hay mañana sí que hay y hay que madrugar si a ti te gusta mucho el cole no te gusta madrugar bueno te pongo dibujo pero desayuna vale sí mira yo también tengo para grabar en youtube el móvil si ya ya lo han visto ya lo enseñé hasta la otra vez buenos días chicas qué tal cómo estáis bueno mirar yo ya me he pintado un poquito y nada me voy a liar a limpiar y nada os voy a grabar así en modo rápido como grabo porque ya bueno pues creo que lo habéis visto un par de veces en el canal y nada voy a recoger y yo lo enseño y son amigos en el canal y todo el canal y todo el canal y todo el canal ni todo el canal y todo lo sé Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues hace frasquito y ya se notan las temperaturas. Y nada, chicas, nos vamos dando un paseíto. Voy a dejarle los topper a mi madre a recoger el pan y a estar un ratito ahí. Ya son las once y media. A lo mejor como sale mozo. Sí, Lucas va a salir ahora. Se va a poner contento el perrito. Y nada, vamos a pasar la mañana. Chau. 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 y 10 y nada me voy a liar a poner la mesa y con la comida y mirar me voy a poner a hacer la comida por aquí tengo unos guisantitos con ajito y un poquito de jamón que voy a sacar ahora del frigo por aquí tengo los filetes rusos de Ainara que se lo voy a hacer con zanahoria, alabrán guisantitos con ajito y jamón y filetes de ternera y yo filetes de pollo y nada aquí tengo un poquito de aceite para sofreír el ajito y el jamón con los guisantes y por aquí tengo la sartén para pues eso hacer primero mi pollo que no sé si me lo voy a hacer empanado o a la plancha ya veré y para hacerle habrán sus filetitos a la plancha de ternera y nada me voy a poner a hacer la comida y mirar ya tengo la mesa puesta le he sacado un plátano a Ainara para que no esté frío y bueno por aquí tengo los cubiertos ya puesto me queda el pan y por aquí ya ando haciendo pues las cosas he puesto el fuego al 6 tengo el ajito picado aquí tengo el jamoncito para echárselo ahora y los guisantitos voy a salpimentar la ternera aquí tengo los filetitos de Ainara y la zanahoria para acompañarla y por aquí tengo mis filetitos de pollo en huevo y ahora los voy a empanar y bueno vamos a darle caña esto despacito para que no se nos queme el ajito voy a sacar una cuchara de estar de madera bueno una de estas para ir moviéndolo que son las que más me gustan estar de madera y nada voy a hacer los guisantitos veis cuando el ajito ya está dorado le echamos el jamoncito nada un poquito para que coja pues saborcito y le voy a echar ahora pues los guisantes mirar ya tengo los filetes salpimentados mirar ya tengo los guisantitos y las acabo de echar un chorrito de vinagre y vamos a removerlo para que vayan cogiendo el sabor y se va por un poquito el vinagre y ya estarían listos y mirar aquí tengo los filetitos de pollo y el pan rallado y nada los voy a empanar y ya tengo la sartén aquí calentando para freírlos mirar aquí ya tengo los filetes empanados y nada voy a cortar la zanahoria para el acompañamiento de los filetitos que estos ya están hechos solo le falta darles un calentón porque estaban congelados porque esto lo podéis congelar si os sobra no hay ningún problema luego les pegáis un calentón en el microondas y sin problema y nada voy a freírlos ahora mirar por aquí ya tengo la comidita de aynara su filetito y zanahoria estoy friendo los filetes de pollo por ahí tengo dando un calentón a los guisantitos y ahora voy a freír esto que me queda para servirlo y nada voy a prepararlo para comer cuanto antes y nada voy a darle la vueltecita a mí me gustan bastante tostaditos así que nada mirar ya tengo por aquí mi comidita me partido un tomate simplemente le he echado sal de estos de los que me dio mi madre de la huerta que son súper ricos le echó una más que un poquito de sal por encima y súper rico y mirar ya tengo por aquí los filetes friéndose y esto lo voy a servir ya que está calentito y mirar ya está listo para servir lo de abran y lo mío así que nada a comer bueno chicas mirar me he cambiado de ropa porque me he manchado comiendo como no hay nada y nada ya está dormidita y yo me voy a poner pues eso lo de siempre a ver la novela de nova la de elif ya sabéis que me encanta y paso de poner las noticias chicas porque me amarga y nada hoy hay nada como no ha tenido cole pues nada la dejó descansar pues un poquito para qué pues eso no un día más de descanso que no tenga que madrugar y nada un día muy tranquilo como siempre chicas ya sabéis haciendo por la rutina diaria que es lo que toca ahora y nada esta tarde pues iremos un ratito donde mi madre porque la gusta ella pues porque la calle de mi madre está súper bien porque tiene por la calle muy llanito y pasan pocos coches tampoco pasan muchos y hay relativamente no hay peligro pero bueno siempre yo estoy pendiente o mi padre o mi padre o lo que sea y eso chicas y eso haremos la verdad y nada de cena hoy no tengo ni idea qué voy a hacer no sé y eso chicas que voy a ver la novela y cuando se despierta y nara la haré la merienda yo ya sabéis que ya pues eso no meriendo he decidido pues eso cortar la merienda para no engordar y y nada cuando se despierte pues merendará y nos iremos a dar un pasito y mirar ya empieza la novela está ahora que yo creo que la quedan muy poquitos capítulos va a terminar en nada ya bueno chicas y hay nada se acaba de despertar está haciendo pizcre y por aquí ya tengo pues su merienda ahora mismo os la voy a enseñar mirar veis aquí tengo la mortaela y el pan y andamos viendo mercado central y mirar hay nada se acaba de despertar y nada a merendar hay nada si quieres que esta tarde demos un paseo ya veremos y nada va a merendar aquí andamos pues eso viendo mercado central y y luego ya os enseñamos que hacemos bueno chicas y ya son las seis y media y mirar si y nos vamos a poner la mascarilla echate gel pero venga echate gel que yo ya me he echado yo he echado ya el gel desinfectante que mirar aquí los tenemos en la entrada pues eso para tenerlo siempre a mano yo me he echado siempre al chiquitito claro y el gel desinfectante nunca me lo he hecho que mal da hija si son lo mismo y eso y nos vamos a dar a casa de mi madre un poquito la inara quiere ir y ahora todavía no ha llegado así que luego le vemos ya está todo el día el pobre trabajando ya está muy bien y tengo que cerrar bien el tapón para que no se me acuerdo si hay que no ya nos vamos ese teléfono mira mira lleva un bolso ah llevas un móvil si el móvil que más me gusta si si y nada está nublado pero hace calorcito huele mal no si huele a tanjea de las alcantarillas de ahí y nada hace airecito pero bueno está bien hola chicas si son las ocho y media ahora mismo acabo de bañar a inara por aquí está con mi teléfono si con su teléfono está recién bañadita y nada me voy a poner a hacer la cena que querías de cena inis salchichas había dicho bueno como no tarda una en hacer salchichas pues nada pues esas salchichas y voy a hacerla y nada voy a coger esta persianita porque ha caído una esta tarde madre mía se ha ido mi la inara con mi padre a dar un paseo al perro y menos mal que han venido pronto porque madre mía y que más que os iba a contar chicas así que iba a sacar yo las salchichas ah y que iba voy a meter los libros ahora mismo primero de todo voy a meter los libros a inara porque mañana los tiene que llevar tiene que llevar los libros y las ceras y eso en el estuche y bueno por aquí tiene los libros es que anda que no son libros lo saben todo este taco mirad veis y se lo tengo que meter ya voy a dar esta luz para que me veáis mejor y eso que tiene que llevar los libros y y y nada y el vale y eso que le voy a meter aquí tienen que llevar las ceras un lápiz de esos que yo lo voy a meter dos por si acaso ehm un borrador y un sacapuntal nada más eso es lo que tienen que llevar así que nada y mirar aquí ya le he metido los libros y en este lleva el otro de religión que tenían que llevar y bueno le voy a meter todas las ceras de estas ehm aquí también le voy a meter dos lápices de estos y un borrador y un sacapuntas eso es todo lo que tienen que llevar y mirar aquí ya le he metido el estuche con las ceras y eso y su neceser bueno chicas me voy a poner a hacer la cena ya voy a sacar las salchichas y y aquí hay unas pocas y voy a sacar otro paquetito aquí están y bueno ya tengo el agüita en la nevera preparada para Inara para mañana y mañana es martes así que los martes veis les toca dulce así que nada pues eso vamos a llevar hay que y yo no sé que voy a cenar hoy la verdad no tengo nada nada de hambre y bueno hoy es el lunes martes para vosotras y voy a ver mujer como no porque me encanta y está súper súper bien esa serie la verdad me gusta muchísimo y bueno voy a colocar un poquito los cacharros fregado de la comida que me gusta tenerlo colocado para el día siguiente y mañana supuestamente supuestamente no es martes y bueno pues vamos a todos los martes yo y mis amigas las mamás del cole de Ainara que son amiguitas también pues vamos a tomar café pero yo tengo pánico porque me da miedo y bueno ellas dicen que pues eso con las medidas pertinentes que no tienen por qué pasar nada y tienen razón la verdad porque si no esto chicas es un sin vivir no saldríamos a ninguna parte ni haríamos absolutamente nada la vida así de chicas hay que intentar mirar hacia adelante sí que es verdad que con pues eso las medidas pertinentes que tengamos que tener obvio pues vamos a estar en la terraza de fuera y vamos a estar pues yo por lo menos antes era desinfectarme cada dos por tres pues imaginaros ahora yo antes de que todo esto pasase yo llevaba siempre mi gel desinfectante llevo años haciéndolo yo soy muy obsesiva chicas muy muy obsesiva con los gérmenes me da pánico me da fatiga de pensarlo me entra aquí aquí una opresión pero yo sé que no tenemos que vivir así pero a mí me da mucho miedo y me pone muy mal cuerpo de verdad lo digo a mí todo me da miedo todo y el colegio aquí en toledo aquí en toledo están cerrando muchos sitios aquí en toledo han cerrado el colegio mayor el infante aulas estoy hablando de aulas han cerrado muchísimas aulas porque porque hay casos hay casos y hay peligro y yo tengo pánico porque yo sé que aquí van a estar dos semanas y seguramente nos manden para casa y verás ah voy a encender mientras el ordenador porque las salchichas tardo nada chicas en hacerlas la verdad no se tarda bueno ya lo sabéis que no se tarda nada y nada voy a a eso a estar con a encender el ordenador para editaros el blog de mañana para tenerlo un poquito pues eso adelantado ya sabéis que entre que hago la miniatura y demás pues ya sabéis que en mucha mucha tela y bueno voy a preparar el postre a Inara que le voy a dar hoy una natilla de choco que ya queda uy posiblemente cené yo eso un yogur mirad que le voy a dar unas natillitas de choco y yo posiblemente pues eso cené un yogur de esos griegos un yogur que os enseñé en plan de estos de como se dice con mermelada estos super buenos bueno un yogurcito seguramente cené yo bueno tengo hambre y si me lo voy a sacar ya también porque tampoco me gusta chicas que esté muy frío y no sé si cogerme uno de mermelada de estos o este que me queda ya que me da una pena que se me acabe estos de oico están súper buenos son de manzana y canela y están buenísimos y bueno pues voy a coger uno por cambiar de de estos de mora que me comí me comí el otro día veis uno de de frambuesa pues voy a probar el de mora a ver qué tal y nada eso voy a cenar yo no me gusta mucho que esté frío así que yo también pues eso me lo voy a sacar y luego me bañaré yo cuando acoste a Inara luego me baño yo para para mañana ya porque el pelo sí que es verdad que lo tengo bastante limpio y me dura bastante chicas no sé ahora largo pues ya sabéis que tiene más enredos y eso pero a mí me dura mucho nada voy a hacer las salchichas a Inara en un minuto que no tardo nada y mirar ya tengo la cenita de Inara porque hay que acostarse hoy pronto porque mañana hay cole y nada por aquí está su cenita con sus natillas a cenar cariño y y baja la tele a Inara eh que está muy alto eh y mirar por ahí anda mi yogur anda viendo Bob Esponja que le gusta mucho y bueno pues eso yo chicas eh voy a editar el blog de hoy mientras cenó que la ha pasado porque está en blanco la pantalla supongo que ahora se quitará digo yo no sé qué le pasa espero que no tenga ningún problema pero no sé porque está en blanco o sea en negro y bueno chicas ya voy a acostar a Inara ya hemos cenado eh la voy a dormir me voy a duchar yo voy a terminar de editar el vídeo viendo la serie de mujer en Antena 3 que la verdad es que está súper súper interesante y nada la voy a ver y muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros espero que os haya gustado el blog de hoy y nos vemos en el próximo vídeo ¡sé!!! así Gracias.